No porque yo toque metal significa que no estoy haciendo nada con mi vida. Las personas piensan que tocan metal no haces nada con tu vida, no trabajas, no estudias, no haces nada. El metal es para muchos una moda pasajera, pero para los que hemos vivido desde hace varias décadas dentro de este ambiente es un estilo de vida. Es rebeldía, es un posicionamiento ante la sociedad. Lo que no está vigente es los grupos de heavy en español, no son tan populares, mucho menos los grupos de heavy mexicanos que hay muy buenos, actuales y de la abeja guardia. Es para la pequeña Evelyn con un beso de su padre y esto se llama Larga Vida al Metal. Las primeras bandas pues obviamente vienen de otras corrientes del rock. Desde los años 70 empieza a haber en México grupos de rock que empiezan a tocar más pesado. Muchos grupos están ligados a la frontera y por ahí pues entra también la influencia. Ya para los años 80, sobre todo a mediados, pues ya existe un circuito de lugares donde se empiezan a presentar los grupos, empiezan a surgir grabaciones. Compañías importantes graban los primeros grupos de metal o a muchos de ellos. Aquí en México el precursor del metal es el grupo Enigma, este grupo que nació a principios de los años 70 y que hasta la fecha continúa. El llamado rock duro ya a principios de los 80 nacieron cantidad de bandas, Ramsés, Transmetan. Next, Lepros y etc. Fueron muchísimas bandas a nivel nacional, bandas de Guadalajara, de Monterrey, del norte, del país, del Bajío también, principalmente del Distrito Federal. Muchísimas bandas que invadieron la escena metalera. Pero podríamos pensar que existen varias escenas dentro del metal desde su origen en México. Una, pues la que estaba más apegada a cantar en inglés, porque se dice que el rock se canta, se crea y se canta en inglés. Y otra que está más allegada a hacer la lírica en español, pensando que su público inmediato justamente es el público mexicano e hispanoparlante. Entonces, lo que vemos con el paso del tiempo, porque también hay que recordar que no venían grupos extranjeros a tocar al país, que en los años 70 hay una prohibición absoluta que alcanza casi hasta finales de los años 80. Entonces, eso fortalece mucho las escenas nacionales, cosa que no pasa después de 1990, cuando los conciertos internacionales están en su auge. Entonces, la escena mexicana se empieza a debilitar un poco. Yo creo que es muy genuino el trabajo que hacen las bandas de metal mexicanas durante los años 80, sobre todo. Lo que faltó en ese momento fue apoyo, porque los lugares eran muy perseguidos, la gente también, había mucha represión. Nada aseguraba que una tocada se fuera a llevar el día que estaba programada. Entonces, en este medio muy rudimentario es como surgen estas bandas, con músicos excelentes, que eso sí hay que señalar. Muchos de estos músicos, algunos se retiran, algunos se van a vivir a otros países, otros siguen otros proyectos, pero pues todos ellos con una formación autodidacta, o muchos de ellos con formaciones autodidactas. Ultimátum es una banda que nació en la década de los 80, y fue de los iniciadores de heavy metal en México, en español, y con una cantante femenina. Lo que tuvo Ultimátum en especial es que había un programa muy importante en la televisión mexicana, en ese entonces, Televisa, que era como el equivalente ahora a La Voz, o el Factor X, era un concurso muy, muy importante, en donde predominaba nada más gente de pop, eso es lo que se escuchaba. Y Ultimátum, por los azares del destino, ganó este festival, y entonces empezamos a salir en todos los programas importantes de la televisión en México. Y eso pues sería el granito de arena que puso Ultimátum para el desarrollo de rock en México, en especial el metal. Y hay mucho gusto por el heavy metal en México, pero no por el heavy metal en español, y heavy metal de mexicanos. Entonces, pues hay una preferencia más por el heavy metal en extranjero, por las grandes bandas consagradas. Pues una falta de desconocimiento de nuestra historia, de nuestros géneros musicales en general. Para mí es un poquito de malinchismo, ¿no? Las bandas ochenteras están otra vez volviendo a juntar y muchas de ellas están grabando, como el caso de Ultimátum, que estamos haciendo un disco, ¿no? Después de 30 años. Nos encontramos en el estudio de Ultimátum, estamos terminando la masterización ahorita, para entregarlo a la casa disquera o a la empresa que vaya en un momento dado a dirigir la producción completa. Otra vez, vamos a hacer las tomas de batería y esto a principios de año, o sea que llevamos prácticamente ocho meses, casi que acaba de nacer ahorita. La idea es que esto sea una llave para abrir puertas y que tengamos la facilidad de presentarnos en escenarios, ojalá sean escenarios importantes, pero con que nos abra las puertas y que nos dé chance de ir y llevarle nuestra música en vivo a gente que la aprecie, pues yo creo que eso es más que suficiente. La banda a raíz de que se reformó pues ha tenido un poco un cambio porque obviamente no somos los mismos. Cada banda depende de sus integrantes y de la química que conforman y pues yo creo que tiene un aire un poco renovado y tal vez más actual, más moderno y espero que esto sea aceptado. La fusión ahorita es un poco distinta al metal tradicional, pero tiene la fuerza y el empuje que requiere el rock and roll y tal vez el metal también. Y ahorita además como que los géneros se han diversificado y no creo que encasillen un solo género. Todo estilo artístico en cualquier rama del arte siempre se va nutriendo de su sociedad. Un estilo que se quede solamente como inicio es un estilo que pues nace muerto. Todos los individuos van adheriendo a una parte de su conocimiento, de su cultura. Por supuesto el metal no es ajeno a esto. Se han incorporado nuevas tecnologías, se han incorporado nuevas temáticas. Se empieza a ver el metal desde unas aristas distintas, ¿no? ¿Y esto qué está provocando? Bueno, pues un enriquecimiento muy fuerte dentro del género metal. En el caso concreto de nuestro país ha habido varias evoluciones. Nosotros no vivimos la inmediatez que hoy se vive del internet, de las redes sociales. Los intercambios eran a través del correo, se tardaban meses, etcétera, etcétera. Pero tal vez pudieran entrar en el terreno de contras, pero la verdad hoy día, 30 años después, volteo atrás y veo, qué padre, que con el 10% de lo que existe ahora pudimos hacer muchas cosas. Ha cambiado mucho, como ha cambiado el mundo de la música. Eso también ha implicado tener un poco más de elasticidad entre los medios de grabación. Quieres aprender a tocar un instrumento, ves un tutorial, ¿no? O tomas clases de ese instrumento bajo ese estilo musical. Creo que bien canalizado, pues puede ser bastante favorable, aunque pues también se desconoce toda una trayectoria y una historia donde las cosas se hacían de manera más manual, tal vez a veces de manera más genuina. Porque ahora pues alguien puede grabar un disco de metal sin ni siquiera gustarle al metal, ¿no? Ser ajeno a esto como parte de un grupo, de un clan, simplemente pues imitando algunos sonidos. Viene toda una corriente del new metal que tiene mucho auge, sobre todo al inicio del siglo XXI. Entonces es muy diverso lo que se encuentra desde el metal más melódico y más sinfónico hasta un metal totalmente crudo y con letras de pornogor y de muchas otras temáticas que son consideradas tabú. Nosotros tocamos metal en realidad, pero no nos consideramos como tal metaleros. Es como lo que nos ha gustado hacer, ¿no? Tampoco es por hacer una pose. La ropa puede no estar ahí, pero tú sigues estando ahí. Las primeras canciones estaban entre hard rock y heavy metal, algo así extraño. Y ahorita se pueden escuchar canciones como que parecen new metal o hardcore, post-hardcore. Entonces sí ha habido mucho cambio, pero ha sido un cambio para bien, para el enriquecimiento de la música. Ha habido mucha innovación en la composición, en las letras, en la música. Es cada vez, o sea, escuchas metal y dices, bueno, a estos ya le pusieron algo diferente, se escucha diferente. Y ya no, o sea, si tú escuchas el metal de los 70s, 80s, ya no es lo mismo. Te puedes encontrar con muchas trabas como en todo. Obviamente el comprar tus instrumentos. Y después ya que tienes todo eso, tener que grabar o salir a tocar, es difícil. El sueño es tocar en grandes escenarios. Poder vivir de esto y lo más importante es transmitir lo que nosotros sentimos a las demás personas. Yo cuando toco, transmito a la gente lo que me gusta o cuando escucho a una banda que me gusta, siento las letras, el ritmo de las canciones, todo eso. Entonces eso me llena, me hace sentir ya sea feliz o hasta con mucho ánimo. Yo creo que siempre va a seguir existiendo, ¿no? Es un género que se arraiga en la cultura poplor. Pues yo creo que muchos tanto aficionados, fans y músicos vamos a seguir aferrados a esto, porque aunque vengan géneros que se pongan de moda de repente, pues algo de nuestra vida se refleja a partir de esta música, ¿no? Tal vez como nos sentimos ubicados en la sociedad, o como nos sentíamos desde que éramos muy jóvenes, hemos crecido con esto, a estas alturas pues difícilmente cambiaremos nuestra forma de percibir el mundo. Y el metal pues es ese soundtrack de nuestras vidas, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!